Todo esto para mí suena muy fácil Verte en la cama se mira muy frágil Ando pelón pero no soy un nazi Tirándome a matar como un kamikaze No desisto me gusta lo bueno Yo necesito tu amor o veneno Buenas intenciones yo te las enseño Se siente bien acaso tienes dueño No hay problema yo le agradezco Te trate bien al chile me confieso Soy jugador tengo mucho amor Aquí por dentro cargo un montón Armas y rifles las cargo por fuera Vato peligroso de cualquier manera Quieren reclamos es día de veras Piénsalo acá balón y te atrevas Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Si estás sentada que te quiero ver Tirada en la cama que te quiero ver Bailando en la tarima yo te quiero ver Arriba de la mesa yo te quiero ver Si me miras que ando bien armado Que no te de miedo cuando estés a mi lado Es porque soy de mucho cuidado Tengo enemigos son los contrarios Y al contrario mándale decir Que solo suspiras y vives por mi Que esta noche tu vas a salir Que se ponga el tiro que vine por ti Doy la vuelta con la escolaria Vengo tranquilo yo no quiero fallas Con la escuadra cualquiera pantalla Si se ponen locos la guerra estalla Ya saben como corre esto Bien armado ganando respeto Todo mi amor es lo que yo te ofrezco Que le hago si soy muy honesto Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Si estas sentada que te quiero ver Tirada en la cama que te quiero ver Bailando en la tarima yo te quiero ver Arriba de la mesa yo te quiero ver Tus padres no me pueden ver Y a lo que me dedico ya lo han de saber Que tu eres mucha mujer Para este hombre no es de merecer Que no se agüite conmigo platique Somos hombres que no se fije Acaso quiere que te pongas triste Vente conmigo y que después te explique Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Si estas sentada que te quiero ver Tirada en la cama que te quiero ver Bailando en la tarima yo te quiero ver Arriba de la mesa yo te quiero ver Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Muévete que te quiero ver Déjate que te quiero ver Si estás sentada que te quiero ver Tirada en la cama que te quiero ver Bailando en la tarima yo te quiero ver Arriba de la mesa yo te quiero ver ¡Suscríbete al canal!